Pero siempre en la agenda común está el tema de seguridad y justamente en la reunión de hoy estábamos viendo cuáles eran las necesidades de cada uno de los municipios y desde luego que siempre el equipamiento es muy importante, como en el caso de patrullas y hoy la gobernadora nos solicitó que le hiciéramos un planteamiento para ver cuántas patrullas vamos a adquirir para este año cada uno de los presidentes, presidentes municipales y ver también ella con cuánto nos puede apoyar. Entonces estamos trabajando en eso, ya estamos haciendo el estudio para ver qué es lo que vamos a requerir por cada municipio. Aquí mínimo necesitamos adquirir unas 40, mínimo 40 para este año. El año pasado hemos adquirido 37 vehículos, 55 motocicletas. Este año 12 camionetas, pick-ups, de doble cabina y tenemos que ir mínimo por otras 40. En su mayoría camionetas, pick-ups y es lo que estaremos viendo, pero pues tenemos que hacerlo. No hay de otra, son vehículos de bastante uso, ustedes saben que trabajan 24 horas prácticamente y por eso es que siempre hay que estar pensando en renovar este parque vehicular. Bueno, pues yo creo que uno de los compromisos de los presidentes y presidentes municipales es de que tenemos que trabajar en equipo y que la seguridad depende de todas y de todos, independientemente de que se den eventos en diferentes municipios, pero al final todos tenemos que estar unidos y eso es lo que veíamos el día de hoy en la reunión con la gobernadora, una reunión de presidentes y presidentas y bueno, no podemos descuidarnos, todos tenemos que apoyarnos, tanto en que haya una comunicación, un trabajo coordinado, como se está haciendo actualmente, no solamente con el Estado, sino con la Federación, con la Guardia, con el Ejército y eso es parte fundamental.